Quiero comenzar mencionando varios de los cambios que hubo durante el transcurso de la temporada muerta, que hubo unos cambios bastante interesantes. Entre ellos, se aprobó una expansión de roster, pero una expansión momentánea. Esto va a durar hasta el primero de mayo, donde los roster van a tener 28 jugadores en vez de 26. Esto es para comenzar la temporada, dado a que como no hubo un sprint regular, dado la situación laboral que hubo entre jugadores y los dueños, van a expandir el roster a dos jugadores adicionales, mayormente para que los equipos puedan tener más pitchers, para que obviamente puedan minimizar las entradas de los pitchers durante el transcurso de lo que se va a estar, por lo menos al principio de la temporada, hasta el primero de mayo. El año pasado hubo una regla que no le gustó a muchos fanáticos puristas del deporte de la pelota, y fue que cada juego que se aplicó el doble juego, pues los juegos se bajaban de nueve entradas a siete entradas, para que se pudiera manejar mejor los dobles juegos. Esa regla volvió a su normalidad, lo que significa que desde este punto en adelante, cualquier doble juego que se aplique durante el transcurso de la temporada, los juegos regresan a las nueve entradas. Eso es algo, ¿verdad?, que para toda esa gente purista que se estaba quejando de que si los juegos es a siete juegos, que si las estadísticas, etc., pues ya pueden dormir tranquilos. Se creó una nueva regla a nivel de lo que es el DH universal, ¿verdad?, y esto era algo que estábamos pidiendo, incluso cuando hubo la temporada corta, dado la situación de la pandemia en el 2020. Nosotros en el podcast habíamos dicho, oye, qué raro que el DH universal volvió o no volvió en la temporada del 2021, pues finalmente en la temporada del 2022 vamos a tener un DH universal. Y la regla tiene algo peculiar, y esto, la regla se le aplicó cariñosamente el nombre de la The Otani Rule, ¿verdad?, la regla de Otani. Y esto es que si algún equipo está utilizando a su pitcher como DH, obviamente sabemos qué equipo tiene un pitcher que lo utilizan como DH, y ese día él está pitchando, si a él lo remueven como pitcher, él puede mantenerse bateando como DH, ¿verdad? Esa es la peculiaridad, ¿verdad? Por eso le aplican The Otani Rule, porque obviamente sabemos que ahora mismo solamente hay un solo pitcher que hace las funciones de pitcher y bateador designado. Todos los demás, pues bien probable que cada equipo utilice a su pitcher como pitcher y pues tengan un jugador de posición regular, ¿verdad?, para como su bateador designado. Y por último, una de las reglas que hay gente que no le gusta o le encanta la idea, y es la expansión de play-offs. Habíamos visto en años anteriores que los play-offs se estaban aplicando a 10 equipos durante el transcurso de los play-offs, ahora se expanden a 12 equipos, 6 equipos por cada liga. Algo interesante, ¿verdad? A nosotros habíamos mencionado en algún momento que nos gustaría una expansión, una posible expansión, tomando en cuenta de que, óyeme, son 162 juegos, y está brutal, ¿verdad?, que solamente en algún momento solamente traban dos equipos, luego se expandieron a cuatro, y han ido expandiendo poco a poco, ¿verdad? Pero está brutal que los equipos jueguen 162 juegos y se queden, ¿verdad?, tocando la puerta a una posible aparición de play-offs. Y también habíamos mencionado que la expansión de play-offs también ayudaba a mantener equipos que a lo mejor no tuviesen la oportunidad, o a los mismos fanáticos mantenerse activos, pendientes a sus respectivos equipos, porque tienen mayores posibilidades de entrar a los play-offs. Y ya cuando tú entras a los play-offs, pues obviamente tú no sabes qué puede pasar al respecto. Omar, te pregunto, de todas las reglas que mencionábamos, ¿verdad?, DH Universal, la regla de Otani, tenemos la expansión de los play-offs, tenemos los dobles juegos que regresan a nueva entrada, ¿cuál es la regla que más te interesa o más que te gustó y por qué? La de los dobles juegos. Yo entiendo que para equipos de baja categoría como el que yo le voy, era un abuso, porque cuando jugabas contra un pitcher bueno, el pitcher te tiraba a seis innings, el séptimo inning entraba el closer y te habían hecho dos carreras y el juego se acabó. ¿Me entiendes? Honestamente, esas dos entradas hacen una gran diferencia en juegos cerrados, juego que está por dos, tres carreras. Dos entradas hacen una diferencia que puede ser un mundo, especialmente a veces los equipos juegan. O sea, si tú te enfrentas a un Gareth Cole o te enfrentas a Glassdoor o te enfrentas a Bueller, pues tú sabes de antemano que probablemente vas a tener una noche difícil en el plato, pero trata de que el otro equipo no haga carreras. Eso es lo más importante o que hagan dos, tres carreras. Cuestión de que cuando entre el bullpen, a esa gente, pues tú empiezas a ir para producir. Y esas reglas de los dobles juegos a siete entradas era devastador para equipos que tenían pitcheo promedio. Era bien difícil manejar un juego tan corto. Perfecto, gracias Omar. Martínez, cuéntame, te hago la misma pregunta a ti. Mirando el panorama de los cambios de reglas que hubo que mencioné, mencioné cuatro, ¿cuál de las cuatro te llama más la atención y por qué? Mira, yo ni siquiera quiero mencionar los dobles juegos porque eso fue una estupidez, que lo hayan hecho. Eso es decir, de entrada, así que voy a pensar que eso nunca existió para mi paz mental. Y no, lo del DH me encanta, lo del DH lo llevamos tiempo pidiéndolo, yo envié cartas, e-mails, bueno, me cansé, yo nos cansamos de pedirles, hacerles ese request porque es que era necesario, pues lo hemos mencionado anteriormente, oye, honestamente, la Serie Mundial, obviamente tenía su humor por la Serie Mundial en cuanto a la estrategia, ¿verdad? Eso siempre está la cuestión de la estrategia y no solo en Serie Mundial, en juegos de Interliga, ¿verdad? Es decir, espérate, tengo que poner este jugador a la filial, este no puedo, tengo que hacer un cambio acá, tengo ventaja, tengo desventaja, pues hay que ver. Pero sí, yo creo que eso era necesario, se estaba pidiendo, hay muchos jugadores que ahora en la Liga Nacional pueden optar por agentes libres o jugadores que pueden optar, veteranos, por terminar sus carreras en la Liga Nacional, mira que a lo mejor no miraban para allá y decían, mira, es que yo no quiero terminar mi carrera, yo estoy ya veterano y quisiera terminar en un equipo en la Liga Nacional, por la razón que sea, ya no puedo optar por allá porque realmente, ¿cuáles son las posibilidades que yo voy a jugar? Que no sea, de vez en cuando, un field aid o un cambio de entrada o lo que sea y obviamente, pues ahora eso le da una gran oportunidad. Eso depende de cómo tú lo miras, pero la del VH para mí, a mí me encanta que verá que eso sea ahora una regla oficial. No, completamente de acuerdo. Si tú me fuese a preguntar a mí, Charlie, ¿cuál es la regla que más te gusta? Fue definitivamente el cambio de VH universal. Lo habíamos mencionado en pasados episodios cuando estuvimos hablando de, incluso lo mencionamos cuando la Liga utilizó VH universal en la temporada del 2020, regresaron a la temporada del 2021 y regresaron pues a la asociación de la Liga Americana con VH y entonces al universal con el pitcher. Nosotros decíamos, no hace sentido, o sea, ya hiciste como que el paso, ¿por qué reversar el paso que diste cuando ya yo creo que era bastante favorable? Me gusta porque el pitcher ya no se convierte en un out automático. Sabemos obviamente que están sus excepciones, pero sabemos que el porcentaje es mucho más alto a que el pitcher sea un out automático a que, pues, sea un factor, ¿verdad? A nivel déjito. Obviamente, pues, te quita la estrategia de cuando tienes el pitcher on deck y, pues, el doble cambio, el pinch hitter y toda la cuestión. Sí, eso a mí me gustaba y lo mencioné, ¿verdad? A mí me gustaba la estrategia de eso que traía, pero cuando tú pidas el balance, esa estrategia o simplemente tener jugadores que son competentes con el bate, pues yo prefiero que sea un bateador competente con el bate y que pase lo que tenga que pasar y que, pues, obviamente las ligas o los dirigentes se vean obligados a manejar su bullpen, las estrategias de los pitchers, etcétera, yo creo que son mucho mejor, ¿verdad? Y lo que mencionó Martínez, yo creo que le dio el clavo, ¿verdad? En la cabeza. Cuando miramos los jugadores como Nelson Cruz, cuando miramos jugadores como han sido otros jugadores, ¿verdad? Que en el pasado jugaban en la americana. Incluso tenemos el escenario de Albert Pujols, el escenario donde estuvo jugando en la americana por todos estos años con los Anaheim Angels, y entonces pasa y regresa a su casa a los cardenales a jugar su última temporada y puede jugar tranquilo porque puede jugar en el DH. Habíamos visto, ¿verdad? La situación de que, obviamente, estos jugadores veteranos que ya no podían ser factores en el campo de juego defensivamente, tú no lo podías traer a la Liga Nacional porque realmente no era una posibilidad porque no tenían el espacio para poder jugarlo, ¿verdad? Aunque jugaran primera. No era una posibilidad real. O sea, ahora tú traerlo a ambas ligas, expandes la disponibilidad de estos jugadores veteranos a poder firmar con múltiples equipos, no solamente con equipos del americano, y por ende tienen un escenario perfecto como el que tenemos ahora mismo en los cardenales donde Albert Pujols puede terminar su ilustre carrera en la casa donde todo el peso, que es en San Luis. Lo de verdad que para mí es excelente lo que se dio en torno a esto y aplaudo a la Liga porque pienso que el error se cometió el año pasado cuando regresaron a una decisión que ya habían tomado que yo pienso que era clara y evidente. Yo creo que sí. Obviamente siempre van a ver sus pitchers, ¿verdad? Que ponen sus números ofensivos interesantes, danos errores y todo lo demás, pero sabemos que cuando miramos el grueso de los pitchers, el pitcher está para una sola cosa. Olvídate del resto. Para eso tú le pagas a los bateadores para que pongan los números ofensivos pertinentes y que Dios reparta a suerte.